esta es la tienda del dólar aquí vas a encontrar un montón de cosas acá vas a encontrar una variedad de cosas todo por el precio de 100 yenes valorizaba casi un dólar para los niños, los pequeños bolsas para lo que son dos manualidades parchecitos para las blusas de los niños elásticos que se podría hacer la sección costura para que la gente haga sus manualidades sección de las telas sección de las bolsas de regalo las lanas otra sección acá de los zapatos plantillas para los zapatos lo bueno es que acá en el Dyson puedes encontrar acá un variedad de cosas para la cocina, las tazas aquí es una locura tú vienes por una cosa y al final te llevas un montón de cosas platos de todos los tamaños bueno hay cosas que también nos cuestan un dólar por eso acá está diferenciado el precio 300 yenes aproximadamente de 3 dólares por ejemplo esta parte de acá también son cosas que cuestan otro precio pero mayormente la mayoría es de un dólar aproximadamente la sección de repostería están los moldes para los niños de la casa están variedad de cosas aquí también hay sección de hoyas lógicamente que varía el material también ese también cuesta 5 dólares los utensilios de cocina sección de plástico sorbetes, vasos para el cumpleaños se podría decir como le dicen en Perú el pequeño barro chino del mercado central donde encuentras de todo utensilios de cocina bolsitas de todos los tamaños para la basura velas sección de limpieza tachas de basura ganchos para la casa sección de herramientas los clavitos de diferentes tipos de tamaños de las herramientas varían de acuerdo el precio no todo está siendo este está 500 yenes pero este es un set de todo deshumedecadores para poner en la ropa adornitos para para el afuera de tu casa para tu jardín pequeños soportes para que tú mismo hagas tu tu mesita lo bueno que que acá te indica ¿no? pero lo malo es que tienes que comprar uno de uno a uno a veces no se sabe si conviene o no conviene hasta las tablas también las venden para que tú mismo diseñes tus cosas esta es la sección también de jardinería para las mangueras un montón de cosas hay acá en Giacom bueno vas a conocer como Giacom la tienda del dólar esta tienda tiene dos pisos nosotros estamos en el segundo piso la sección de los niños para las fiestas para las bromas para las velas de los cumpleaños los globos para la gente que le gusta hacer camping las mesitas las sillitas ahora que ya se acerca el verano están vendiendo también las matas las mangas protectores supone que esos son los cool son frescas dos dólares hasta lentes puedes encontrar acá también para niños para grandes las bolsas las bolsas sillitas para los niños para que armen los pisos también gran variedad de bolsas también vamos a encontrar medias como les digo vamos a encontrar hasta camisas bueno eso ya es nuestro precio 7 dólares pero aquí vas a encontrar de todos hasta corbatas lo bueno que esas tiendas están en diferentes partes están al alcance estas tiendas así que si te falta algo vas y corres y compras tu producto están las almohaditas ahora para el verano peluchitos también cortinas los ganchitos para las cortinas los respuestitos para las cortinas gran variedad de cosas hasta el lente de medidas para leer de todos los números para limpiar los lentes los estrichitos es el primer piso el segundo piso varios pabellones contienen varias cosas de acuerdo a lo que uno busca antiguamente también era escaso las mascarillas pero también ahora volvieron con cuartos y también en la tienda del dólar también puedes encontrar hasta ahora bueno como ya estamos prácticamente entrando a verano ya se encuentran las mascarillas las mascarillas de frío gran variedad de mascarillas alguien que encaja también 30 mascarillas por un dólar las letras para los cumpleaños estas me realmente ponen en las ventanas en la parte de afuera para que no entre el sol los abanicos con el calor los ventiladores de mano y ahora en verano los niños salen a como se dice a casar sus cabotones y aquí los guardan como son los famosos cabotones bueno mi perú se podría decir que son como para abajo acá también las mascarillas también tiene su sección de cosmetología también puedes encontrar cremas para limpiar la cara crema para manos hasta polvos espejos cuadros para la casa para decorar tu casa sección de ganchos la sección de limpieza va también en jabones para el cuerpo para la mano y estos son los famosos papeles este jabón de papel hay gran variedad de limón de jazmín ideal para ahora en estos momentos de pandemia no encuentras jaboncito entonces ya tienes tu jaboncito ahí en toallas toallas para el rostro le coges un poco de accesorios para celulares los pins las carcasas lógicamente los diseños son un poco este simples pero en parte pueden ayudar a proteger tu celular ¿no? para guardar tus airpots lapiceros touchpaint aurífonos bueno lógicamente esto es un dólar ¿no? 300 yenes hasta audífonos audífonos digo airpots para guardar tus cds te faltó un enchufito algo un adaptador entonces acá también vienes libros padernos la solución de los niños para los pequeños de la casa para que puedan jugar los stickers libros libros para que los niños coloreen la casa para que aprendan también los abreviaturas sección de lápices sobres de todos los tamaños también tiene esa sección de cosas de dulces pero cada uno pues está un dólar así que a veces no se sabe si vale la pena comprar o no las bebidas galletas dulces todo con el logo de la figura de acá el ampam la hello kitty de la canchita hay unos productos de cocina también salsas los famosos caporrames las sopas instantáneas las gelatinas gran variedad de cosas bueno un poco de lo que es una tienda de dólar aquí en Japón como le digo puedes conseguir un montón de cosas acá así que espero que les haya gustado un poco el video enseñando un poco de cómo es la tienda acá en Japón así que nos vemos hasta un próximo video nos vemos bye bye